A sólo 12 días de que inicie oficialmente el ciclo escolar 2013-2014, existe el riesgo de que se retrase el regreso a clases ante la oposición del llamado Magisterio Democrático en Michoacán por la posible aprobación de las leyes secundarias a la reforma educativa. Es la presentación de las leyes reglamentarias en la agenda de discusión de las diferentes cámaras. El dirigente magisterial Juan José Ortega dijo que existe el compromiso de ser incluidos, por lo que exigen que se cumpla este acuerdo antes de que se pruebe la normatilidad que reglamentará la aplicación de la reforma a los artículos 3º y 73 constitucionales. Si no se asume de manera seria y responsable los resolutivos del mismo, significa que nada más administraron el problema, está a punto de agotarse y que significa que el movimiento nuevamente fue burlado. Externó su desacuerdo con la reducción de dos semanas al reexceso que en julio gozan los docentes al calificarlo como un atentado contra los trabajadores de la educación. Eso de facto no lo vamos a reconocer, pero quizás no sea un elemento como para no iniciar el ciclo escolar. Por su parte Jesús Sierra, secretario de educación en Michoacán, se pronunció por privilegiar el derecho a la educación a los niños michoacanos sobre las inconformidades laborales del gremio magisterial. La secretaría mantiene una posición de exhorto a los maestros en su conjunto, pues para que separemos los temas que son estrictamente académicos, que tienen que ver con el inicio del ciclo escolar y con el cumplimiento del calendario, y que tengamos muy claro que eso es distinto a las inconformidades que se puedan tener como gremio con la reforma educativa. Reiteró que la reforma educativa excede el ámbito estatal, por lo que no se debe impactar en el retorno de las aulas en las más de 12 mil escuelas a nivel básico en la entidad. Que no tendría que ser pretexto el que cómo quede la norma secundaria para iniciar o no el ciclo escolar. Sierra Arias afirmó que la dependencia solo emitirá exhortos para no afectar la educación de los niños y adolescentes. Lo único que nosotros tenemos es un exhorto permanente a que puedan cumplirse con esas responsabilidades. La posibilidad de en San Lázaro se apruebe la ley reglamentaria de la reforma educativa, así como la reducción de dos semanas al receso de los docentes en el mes de julio, son argumentos de la CENTE para no retornar a clases el 19 de agosto como marca el calendario oficial. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.